Música 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 Se despierta Millano, hoy estamos en el gimnasio Rio Gin y tenemos a Juan Pablo que nos va a contar ¿Hoy qué hay para el aniversario, Juan Pablo? ¿Cómo están? Buenas noches, Nata. Buenas noches a todos, a toda Granada. Estamos celebrando hoy el segundo aniversario de Mi Ogin, mi nuevo estilo de vida. Estamos haciendo una celebración desde el año pasado, tratando de que toda Granada, toda la región, todos los pueblos aledaños, pues les empiece a gustar el ejercicio, que se encaminen en todo lo que es deporte. Aquí tenemos clases de aeróbicos, tenemos parte cardiovascular, tenemos pesas, tenemos zona húmeda. Como están viendo, estamos en una super clase hoy por aniversario. Y por ser el mes del cumpleaños, estamos dejando dos meses en 80 mil pesos. Bueno, Juan Pablo, nos contaban cómo nos pueden ver, estamos vestidos de blanco. Hoy por el aniversario se celebra la noche blanca. ¿Cuál es la idea de hacer la noche blanca, Juan Pablo? No, pues para hacer algo diferente que todos los días. Siempre viendo los profesores, dictamos las clases común y corriente. La noche blanca es simplemente para cambiar lo tradicional. Colocamos unas luces de neón, pues la idea es que nuestra ropa blanca resalte más, sobre todo. Y pues que vengamos todos y hagamos, aparte de ejercicio, tengamos un momento de esparcimiento y que nos reunamos y compartamos todos. Bueno, amigos de Despierta Millano, hoy estamos en Mio Gym. Bueno, gente de Granada, Fuente de Oro, San Martín, todo el Ariari, nosotros estamos acá, carrera 13 con 24. Es el mejor gimnasio de la región. Queremos que vengan, les gusta el ejercicio, bajemos los kilitos de más, nos derritemos. Tenemos todo lo necesario acá, únicamente acá, para que hagamos eso. Por favor vengan y verán que van a salir satisfechos y felices. Los espero. Bueno, y aquí tenemos a un hombre que baila espectacular. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esta clase. Pues la clase es muy avanzada, para la gente que le apasiona los aeróbicos, que las acosen, que se les fruten, ¿qué más le puedo decir? Bueno, como lo podemos ver, está bañadito el sudor. Esto es lo que logramos en el Mio. Hay una invitación a todos los televidentes que nos están viendo que visitan el Mio Gym. Sí, que los invito a que suden, a que la disfruten, que es un lugar muy bacano para pasar un lato, distraerse, pasar un lato agradable, fuera de la casa y que vengan, que nos esperamos. Bueno, aquí vemos que están en un campeonato de la que más calorías quemen en la Atlántica. Vamos a entrevistar a una chica que está en la competencia. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántas calorías llevas quemadas? ¿48? Bueno, hazle que vas ganando, ¿no? Sí. Hazle una invitación a nuestros televidentes para que vengan. Los invito a que vengan en el gimnasio mío. Es el mejor de todos. Bueno, como vemos, está un poquito agitada nomás. Bueno, aquí tenemos a Harry. Hola, Harry, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo nos va? Gracias por venir, por estar aquí acompañándonos hoy en esto ya tan especial para Mio Gym. Dos años, dos años acompañando a la gente con el ejercicio, con el deporte. Esperamos seguir siempre Mio Gym, su empresa, su empresa deportiva. De verdad, muchas gracias por apoyarnos, por hacer este acompañamiento a nuestros clientes. Estamos felices de cumplir dos años más. Esperamos estar siempre, que este gimnasio sea una cadena grande, que se pase por los municipios y contagiar a nuestra gente de la importancia del ejercicio. Bueno, como podemos ver, ahí teníamos a Harry que nos estaba contando y haciéndonos una invitación al gimnasio. Buenos días para todos. Estamos hoy celebrando el segundo aniversario del gimnasio. Pues estaba muy chévere, como pudo ver. Tenemos mucha gente que ha venido a acompañarnos. Estamos tratando de ofrecerle a la gente el mejor servicio y que la gente venga y conozca nuestros servicios. Y vengan siempre, aquí los esperamos siempre a todos para que vengan y conozcan todo lo que ofrecemos acá. Bueno, yo les cuento a todas las televidentes que Sebas es un churrito y Sebas es mi instructor, es el que nos mantiene así de lindas. Entonces, para que vean... Bueno, Sebas, yo quiero que para despedirnos nos hagan una invitación así bien grandota a todas las niñas que quieren volver su cuerpito, formar su cuerpo, tonificar los glúteos, endurecer las piernas, sacar busto, mejor dicho, que se pongan como unos bombones de granada, darle una invitación a todas esas chicas de granada, por favor. Bueno, para todo el mundo, no solo las señoritas, aquí tenemos que atender hasta los caballeros. Que se acerquen, aquí trabajamos, al gusto de ustedes, a la necesidad de ustedes, lo que quieran, vamos a formar, vamos a tratar de acompañarnos entre todos y hacer una cultura deportiva para que logremos un cuerpo como lo queramos. Entonces, aprovechen que ahorita para estas vacaciones y tenemos unas promociones, entonces, los esperamos por acá para que vuelvan. ¡Vengan! Bueno, bueno amigos, como pueden ver, hoy estoy a la altura de Sebastián. Y me despido y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Adiós, despierta, millano! ¡Adiós, despierta, millano! ¡Adiós, despierta, millano! ¡Adiós, despierta, millano! Gracias.